Bienvenidos a Misión Posible, hoy nuevamente estamos con este especial dedicado a nuestros emprendedores del corregimiento de Santa Elena, y es que es muy importante recordarles a ustedes que tenemos una misión posible, un compromiso con ellos, con los emprendedores de nuestra ciudad, y hoy más que nunca con los emprendedores de nuestro corregimiento, recordemos que esta iba a ser la semana de la Feria de las Flores, año tras año los visitantes llegan a enamorarse de todo lo que realizamos en este corregimiento, este año todo ha cambiado, hoy desde sus casas ellos vienen a invitarnos a comprar los productos hechos por ellos, así que vamos a darle la bienvenida a nuestra primera invitada, ella es Susana, una emprendedora del corregimiento, quien nos demuestra además la calidad de productos que hoy se están realizando aquí en Medellín, Susana, bienvenida. Muchísimas gracias. Susana, cuéntanos de qué se trata ECO-C. Bueno, ECO-C se encarga de elaborar productos para minerar bienestar en el cuerpo a través de plantas. Sí, en este caso vemos que tenemos varios productos o varias líneas, cuáles son esas líneas que además recordemos son plantas, porque ustedes están en el corregimiento, en ese campo que está cerquita de nuestra ciudad, en esta ciudad que está llena de cemento, pero que ustedes allá tienen, digamos, esa fortuna de vivir en medio de la naturaleza, de esa riqueza natural. Claro que sí, mira, tenemos jabones en barra con glicerina vegetal en caléndula, manejamos jabones líquidos con eucalipto, con manganilla, con sábila, son jabones biodegradables para amarrar el cuerpo, tenemos cremas exfoliantes, con granos de café, aceite de almendras, cremas de caléndula para cicatrizar, pomadas con eucalipto para los dolores, humectantes para los labios, bombones pervergentes con carbonato, con caléndula, manejamos salco para los pies, con pétila de marina y con tomillo, y estamos lanzando un nuevo producto que es un pet petante para el hogar, para la piel, para la ropa, 100% natural, con vinagre, con adentro de materiales. Por aquí en nuestro set les estamos mostrando un poquito de los productos, ahí vemos el talco, y quiero resaltar, Susana, ese trabajo que ustedes han hecho para demostrar que es un producto de calidad, desde el empaque, desde la producción. ¿Cómo ha sido todo este tema de articularse, no solamente de saber cuál es ese producto o esa planta de la cual les van a procesar, sino de tener una línea que le demuestre al cliente, que le garantice al cliente a través de su presentación que es un producto de calidad? Sí, pues vamos con el proceso de ir mejorando cada día, pero de eso se trata, de estar en constante aprendizaje, de tener en cuenta los comentarios de los clientes, las nuevas tendencias, seguimos estudiando, seguimos capacitándonos para mejorar los productos que tenemos, para crear nuevos productos, y nos esperamos mucho también, como en todo el tema del empaque, que sea el ecológico, que sea en cartón, por ejemplo, las cajas de los labiales y de los jabones son en papel o en el clavo, el empaque general que les llega al cliente es en bolsa de papel o en caja de cartón, y los empates como tal son en fer para que puedan ser resucitados. Por aquí tenemos un bálsamo, por ejemplo, para labios, y es que vemos que ustedes tienen un catálogo de productos muy amplio, pero entonces que además nos están dando esa garantía de, son productos elaborados en Santa Elena, con el sello de hecho en casa, o sea, hecho en Medellín, esa invitación a comprar lo hecho en la casa o en lo local, entonces cuéntanos cómo ha sido desarrollar una marca, tener además esos productores que están ahí al lado de ustedes, en el mismo corregimiento, y lanzar esta marca que de verdad hoy tiene infinidad de productos para que podamos usar en la casa, en el hogar, y por supuesto también como de uso personal. Claro que sí, en este número contamos un número de productos, o sea, mi invitación es a comprar local, porque es como una cadena, y no es solamente apoyarnos a nosotros, sino que también estar apoyando a los campesinos del corregimiento, a los cuales les compran las plantas aromáticas para elaborar los productos, es también apoyar el mensajero que nos ayuda con los domicilios, las chicas que también nos ayudan a vender, la elitografía que nos ayuda con los empaques, es como toda una cadena dentro de la economía local. Muy bien, recordemos cuáles son esas redes sociales que ustedes tienen para que las personas puedan comprar, en medio de la pandemia nosotros hemos encontrado caminos para salir adelante, todos los emprendedores, yo creo, siempre he dicho, colgamos la cabeza para encontrarle otra forma de hacer los procesos, porque nosotros no vamos a parar, vamos a hacer esta misión posible de salir adelante. Entonces, ¿cómo ha sido reinventarse? Poder llegarle a los clientes, poder enviar esos productos a cada uno de los clientes, y cómo podríamos entonces también comprar los productos a través de una línea de WhatsApp, de unas redes sociales, ¿cómo lo están haciendo? Claro que sí, por el tema, realmente nos ha tocado como reinventarnos y utilizar mucho más las redes sociales, e implementar mucho más el tema de los domicilios, de las entregas directamente pues como hasta la casa, ya que pues los mercados, como el mercado aquí, los mercados campesinos, en este momento las ferias y los eventos de Ciudad, que ha sido como nuestra mayor corte de ingresos, ahorita pues por obvias razones no están operando, pero sí, estamos teniendo domicilios directamente hasta la casa, o hasta el lugar de trabajo para las personas que están trabajando, nos pueden describir por medio de WhatsApp, por medio de las redes sociales, por Instagram, por Facebook, nos encuentran como arroba, el concepto natural con una sola M. Susana, quiero que nos cuentes cuáles son los productos, o más bien los precios de esos productos, más o menos para que la gente sepa cuál sería el presupuesto a la hora de invertir en esta marca. Bueno, nosotros tenemos una política y es que manejamos precios justos, con el fin de que sea accesible para todas las personas. Tenemos por ejemplo el protector Labian, es tiempo haciendo natural y con caléndulas, de nada, cabezas que aceptan letras, sin colorantes, sin aditivos, a 8.000 pesos. Los jabones un bajarra, de caléndula y gisterina, los tenemos a 10.000 pesos. Jabones líquidos, tenemos diferentes presentaciones. Tenemos de 5.500, tenemos de 10.000, tenemos de 9.500, manejamos también las cremas de poliante a 18.000, los desinfectantes son de 75.000 a 28.000 pesos, las cremas y las pomadas manejamos a 8.000 y la presentación grande a 15.000. Susana, yo quiero invitar a los televidentes, siempre que pensamos en Santa Elena, pensamos en los silleteros, pero la economía de ustedes está basada también en esos emprendimientos, en todo eso que ustedes vienen desarrollando a través del trabajo de la tierra, de esos cultivos, porque ustedes hoy son ricos, ricos en esos productos que son naturales y que han permitido que ustedes tengan todos estos artículos que están desarrollando. Pero entonces recordémosle también a los televidentes que para ustedes es muy importante la Feria de Flores, porque durante esa semana se dispara su economía por todos los visitantes que ustedes reciben y que hoy más que nunca ustedes necesitan del apoyo de todos los ciudadanos, no solo de Medellín, sino de todo nuestro país, para que ustedes puedan seguir vendiendo sus productos y puedan seguir adelante. Claro que sí, pues la verdad que en los hermanos siempre en el corregimiento ha sido muy esperada, porque es como el pico de ventas y es una temporada muy buena para todos los emprendimientos, para los billeteros, para los artilleranos, para los arquitectores, en este momento que nos juntamos con la posibilidad de que las personas suban, adquirir nuestros productos, activar la economía de la acción, porque es como el momento de la invitación, para que sigamos comprando local, para que sigamos apoyando lo nuevo. Susana, gracias por acompañarnos en Misión Posible, hoy más que nunca nuestro canal, les reitera a ustedes, nuestros emprendedores que están ahí en Santa Elena, que nos llenan de orgullo, que estamos comprometidos con ustedes y que lo vamos a lograr y lo vamos a hacer posible. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, este es el momento de una pausa, pero si usted, como yo, ama a Santa Elena, ama a esta casita, se va a quedar conectado con nuestro programa Misión Posible, porque vamos a seguirles mostrando todo el talento de las personas que hacen parte de nuestro corregimiento. Ya volvemos. Y continuamos en Misión Posible, demostrándoles la capacidad y el talento de los emprendedores que hoy nos acompañan desde el corregimiento de Santa Elena. Esas personas que esperan todos los años con muchas ansias la Semana de las Flores o esa semana donde ellos pueden poder aprovecharse financieramente porque venden sus productos gracias a que el corregimiento tiene muchos visitantes. Este año fue diferente, pero posiblemente a través de este programa y con la ayuda de ustedes vamos a ayudarlos y a impulsarlos y a demostrarles que juntos lo vamos a lograr. Vamos a ir con nuestro segundo invitado, él es Carlos, quien hace estas preciosuras de tejidos. Carlos, bienvenido a Misión Posible. Hola, buenos días, muchas gracias. Qué felicidad que nos puedas acompañar el día de hoy de mostrarle a todos los televidentes las capacidades de ustedes, nuestros emprendedores. Hoy quiero que ustedes nos cuenten acerca de estos tejidos que son tejidos muy elaborados y que ustedes los están desarrollando, que tienen el taller en nuestro corregimiento de Santa Elena. Claro que sí, tenemos el taller ubicado en el corregimiento de Santa Elena. Realmente esto ha sido como una herencia de mi mamá, que ella fue la que ella toda la vida trabajaba pues en telarios manuales y ahora yo sigo pues como con ese legado. Un legado muy bonito porque digamos que estas manualidades son productos que ustedes están trabajando en estos momentos con una maquinaria, que son productos hechos aquí, no necesitamos salir de Medellín para conseguirlos. Entonces hablemos un poquito acerca de ese proceso para elaborar estos tejidos. Bueno, el proceso para la elaboración del tejido es, inicialmente nosotros compramos el hilo en conos de, en conos de, pues en, en conos de, de, de split board. Sí, son como unos conos de cartón. Sí, ok. Y ya ese hilo lo cogemos y lo vamos transformando en tela. Podemos el primero que todo, el primer proceso que es la urdimbre, ponemos los hilos en una, en una estantería que se llama Julieta y ahí pasamos a hacer el rollo en la urdidora, luego ya pasamos a otro proceso al punar, ahí empatamos pues el hilo por hilito para empezar a fabricar la tela. ¿Qué productos estamos vendiendo? Por aquí tenemos entonces, que nos vayas contando, vemos chalinas, ¿qué productos estamos elaborando en estos hilos? A ver, ahí tenemos elaborados camisas, chalinas, bufandas, moleras, hay varios, varios tipos de productos y ahora pues, con lo de la, con lo de la pandemia, como pues ha estado como más bien bajita las ventas y todo el cuento con el cierre del parque Arbitor, entonces hemos estado haciendo telas para elaboración de tapabocas también. ¿Telas, en este caso también tejidas, con ese tipo de tejido o cómo lo están haciendo? Sí, con ese tipo de tejido, pero entonces ya en la parte de adentro pues le ponemos una tela antifluido y algo así que sea pues funcional para lo que se necesita realmente. Esto es acomodarse, yo creo que es poder decir, sí podemos verle las posibilidades, como siempre lo hemos dicho aquí en Misión Posible, porque cada una de esas circunstancias negativas que traen o que nos llegan a las empresas, podemos aprovecharlas y convertirnos en oportunidades, como ustedes lo están haciendo en este caso, el tejido para las personas que les gusta, tener el estilo, la moda y además tener esos tapabocas que van a tener como esa barrera con la tela que va detrás del tejido para darle la garantía al cliente, entonces de felicitarlos a ustedes, de poder decir que lo están logrando, que se están adaptando a sus necesidades del consumidor actual. Sí, sí, es tratar de pues como que otras alternativas se le pueden dar al producto como tal, porque realmente lo que ha sido pues las camisas, las bandas y todo ese, esa línea de producción, sí ha estado un poquito más quieto. Y con los tapabocas pues han ido saliendo y han ido gustando mucho, hay gente pues que les gusta mucho y es algo pues, un tapabocas muy exclusivo, muy distinto a los otros, fuera de eso que son lavables, entonces también tratamos de que se contamine menos, porque en los tapabocas ahora es más contaminación, entonces también tratamos como de pensar en eso. Hablemos un poquito de los precios para las personas que quieren comprar, porque es que si bien ustedes están diciendo tenemos bajitas las ventas por todo lo que está pasando, aquellas personas que han sentido el frío que yo he sentido en las noches de este mes, porque julio ha sido un frío impresionante en las noches, que queramos tener uno de estos productos que va a llegar, a darnos la garantía de estar calientitos en casa, ¿cuáles son esos precios para poder comprar los productos? Y si tenemos alguna promoción por estar el día de hoy aquí en Misión Posible. Bueno, pues en este momento las ruanas las tenemos, hay unas de 87, hay otras de 67, las bufandas tenemos de varios precios también, tenemos unas a 45, unas a 42, dependiendo como el diseño, y el material interior. Las chalinas son a 68, los tapabocas que estamos elaborando, no sé si de pronto te puedo mostrar por acá el mío. Por favor, la idea es que nos vayas mostrando los productos muy bien. Este es el tapabocas que yo utilizo en este momento. Y es muy chévere, porque por ejemplo si te lo acomodas bien, no vamos a tener ese problema que muchos tenemos, que es los que se sujetan solo en las orejitas, que nos tiran las orejas hacia adelante. Si vemos, este viene y amarra aquí atrás, lo que nos va a dar esa garantía. Sí, mira, o sea, hemos sacado varios diseños, porque pues también tratamos de que el cliente, de que el cliente se sienta cómodo, y hay clientes que les gusta así, como hay otros que dicen, no, a mí no me gusta así, que sea de acá, de la verdad, listo, pues no hay problema. Hemos tratado de acoplarnos también como a los gustos del cliente, y el mismo cliente te va diciendo a vos, te va dando ideas de otros diseños, otras formas de usarlo, entonces es también como ser flexibles en cuanto a eso y adaptarnos. Así es, adaptarnos y encontrarle las posibilidades a todo lo que estamos viviendo, como ustedes lo están haciendo. Yo quiero que nos recuerden las redes sociales, los teléfonos de contacto para todos aquellos que quieren comprar sus productos. Bueno, en redes sociales estamos en Instagram, como estelar guía un bajo tejido artesanal, y los números de celular de contacto son 312-212-9449, y 321-720-8409. Mauricio, gracias por acompañarnos, hoy más que nunca nosotros. Desde Telemedellín les decimos, esta es su casa, aquí ustedes se ven, y nosotros los sentimos aquí cerquita, vamos a lograrlos, y no queremos que desfallezcan, esto es un compromiso de todos, comprar local, y ayudarlos a ustedes nuestros emprendedores. Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias a usted por acompañarnos. Ahora vamos a ir con nuestro tercer emprendedor, él hace parte de ese círculo de silleteros, de los que tanto amamos, de los que tanto nos sentimos orgullosos, pero que él es silletero un día al año, si un día al año ellos salen con sus silletas, con todo ese peso que tienen que cargar en sus espaldas, pero el peso del COVID, de la crisis que estamos viviendo, ha sido mucho más pesado que las propias silletas, y es que ellos nos recuerdan, que un día son silleteros y que nos llenan de orgullo, pero que el resto de año viven de otros tipos de negocios, de otros modelos de negocios, que están desarrollando en sus fincas, que sea el señor Freddy quien nos cuente, de qué se trata el emprendimiento, que ellos son una familia silletera de mucho recorrido, pero que hoy también nos están diciendo, si podemos, nos estamos reinventando, y queremos que todos ustedes, nuestros televidentes, nos apoyen. Señor Freddy, bienvenido. Muy bienvenida, ¿cómo está Daniela? Feliz de que nos acompañe, cuéntenos en esta finca silletera que vendemos, porque si bien sabemos ustedes, se aprovechan mucho de esta semana, de la quesería, la semana de las flores, y que ahora fue aplazada para noviembre, pero que ustedes hoy dicen, venga, ayuden, nosotros no solo somos silleteros, también tenemos otros productos para venderles, en este caso, ¿cuáles son esos productos, esas flores que están ofertando ustedes? Sí, mira, pues como alguien me dice, en este tiempo estamos dedicados al turismo, recibíamos la gente, le dábamos pues a conocer lo que es la cultura silletera, y ya con esta crisis, entonces nos tocó ya, yo afortunadamente, tenía un poquito de flores por ahí, para la fe, y estaba planeando pues, como ir cambiándola en la economía, obteniendo como una segunda opción, entonces tenemos las floresitas, somos lo que llamamos Tati, entonces la estamos ofertando ahora, para solventar esta crisis. Señor Predici, podemos ir mostrando las florecitas, que usted nos cuenta, y yo quiero además, resaltar, que usted ha sido un ejemplo, de querer es poder, porque nos ha demostrado, que ustedes han tenido varias formas, de llegarle a los clientes, ustedes se han reinventado, y este año, decidieron incursionar, en lo que son las redes sociales, ahora la finca silletera, tiene un Facebook, pero además, usted se ha tomado el trabajo, de estar a las afueras, digamos, en esos días, que ha tenido la oportunidad, de salir con el permiso, que le ha dado la alcaldía, para ir a vender sus flores, por ejemplo, a las afueras de los, de los partes, donde la gente va a hacer los mercados, a ofrecer esas flores, que decoran las silletas, para que las personas, las tengamos en la casa, como parte de la decoración, para que sintamos también, ese aire fresco del campo, cerquita en nuestros hogares, entonces, cuéntenos, cómo ha sido, cambiar el negocio, verle la otra cara, a la moneda, y ver toda esta situación, como una oportunidad, si, como vos lo decís, a mí me ha tocado, salir a vender directamente, casa a casa, en los supermercados, me han dado espacio, aquí en la región, me han dado espacio, para vender, pero como ha sido, la agricultura es tan dura, entonces, no le he dado uno, para salir a comercializar, a esa forma, los amigos me han estado ayudando, con los redes, con las redes, en el teléfono, en el celular, 314-621-0080, encuentran lo que es el estatis, también tengo una florita, que se llama el stock, y otra que se llama, boqueragón, estaba manejando, estas tres florecitas, entonces, a la orden, para el que nos quiera colaborar. Señor Freddy, quiero que hablemos, de las características, de esas flores, quiero resaltar, además, las cualidades del estatis, porque el estatis, es una flor, que es muy duradera, que es muy bonita, pero que además, podemos tenerla en casa, hasta tres meses, porque se seca el tallo, pero la flor sigue ahí, mostremos a detalle, esas cualidades de la flor, y contemos las cualidades, de cada uno de esos ramos, cuánto nos pueden durar, y cómo usted, está logrando venderlas, para las personas, que quieren comprarla, por ejemplo, a domicilio. Sí, mira, esta flor, es una flor que parece papel, ella dura, demasiado, puede durar, no tengo mucho trabajo, aquí en la casa, que tienen hasta, seis meses, ocho meses, entonces, tiene la característica, de esta flor, de que la utilizaban, en las cinco, o se utiliza en las cinco, categorías de las silletas, entonces, es una flor muy especial, por eso me gustó, por eso la estoy produciendo, entonces, pues muy contento, de otras maneras, produciendo y trabajando, para cuando esto pase, dar a, a conocer esos hermosos trabajos, que se hacen con esta flor. ¿Qué ramitos estamos vendiendo, en qué precio los tenemos, por ejemplo, el ramito de estatis, y las otras dos, el ramito de estatis, de diez tallos, se vende a cinco mil pesitos, se ha combinado, en varios colores, o así, en un solo colorcito, lo mismo, lo que tenemos, el esbo, que le contamos, en el mismo precio, ramito de diez tallitos. Y la otra florecita, que estamos vendiendo, son tres tipos de flores. Esto que yo muestro, es la que hemos dado, cuatro mil pesitos, es manajito. Señor Freddy, ¿qué significa para ustedes, tener este espacio, aquí en Telemedellín, aquí en nuestro programa, Misión Posible, esta ventana, en la que ustedes, quieren cautivar, a todas las personas del país, a que compren lo local, a que apoyen los silleteros, porque hoy los necesitan, ustedes nos necesitan, a todos más que nunca, entonces, ¿qué significa estar aquí, en el programa? Para mí, primero, una felicidad muy grande, de tener amigos, personas que nos están apoyando, que apoyan la cultura silletera, que apoyan el campesino, entonces, me siento muy, muy feliz por esto. Señor Freddy, recordémosle entonces, a los televidentes, a qué números, podrían hacer entonces, esos pedidos, cómo estamos haciendo la cadena, porque recordemos que, usted por ejemplo, no conoce Medellín, entonces, ¿cómo ha sido este tema, y cómo podemos hacer las compras, en qué teléfono, lo podemos hacer? Las compras, directamente, es 314-621-0080, o entran a la página de Facebook, fincas y de Tela Chagualo, y ahí están nosotros, contactos, ahí podemos, coordinar, como bajamos las florecitas, como ellos, también, he tenido muchos amigos, que me han estado ayudando, ellos tienen, conocimiento de los mensajeros, y entonces, hacen sus pedidos, y me han estado colaborando. Señor Freddy, gracias por acompañarnos, yo quiero recordar algo, ¿cuánto llevan ustedes, siendo silleteros, desde su papá, a su abuelo? Mi papá tiene 45 años, de ser silleteros, cumple este año, yo soy, no se dice un poquito, apenas yo voy para el tercer año, pero muy contento, pues desde joven, yo le ayudo a hacer la silleta tradicional, porque él se dedicaba ya, hace por ahí 15 años, se dedica a atender la gente, entonces yo, le hago su silleta, pues ahora estoy armando la mía, que es la comercial, entonces muy contento, de seguir con esta tradición. Esta, sería la semana de las flores, la cual fue aplazada, para noviembre, pero nosotros, en Telemedellín, les decimos, esta, es la semana, de nuestros silleteros, la semana, de mostrarles a ustedes, nuestros emprendedores, que están allá en Santa Elena, que nosotros, los antioqueños, y los colombianos, nos sentimos orgullosos, de ustedes, y que hoy les decimos, aquí está la mano, y vamos a salir adelante. Muchísimas gracias. Señor Freddy, gracias por hacer parte, de nuestra familia, de misión posible, y gracias por acompañarnos, el día de hoy. Gracias a usted, Daniel, por este precio, tan importante, que nos está dando a todos. Gracias señor Freddy, a ustedes, nuestros televidentes, recordarles, como les decía, hoy más que nunca, nuestros emprendedores, nos necesitan, hoy más que nunca, tenemos que comprarlo local, recordemos que, no es simplemente decir, hay tan bonitos, los silleteros, no, es decir, nos vamos a apoyar, entre todos, porque juntos, sí lo podemos lograr, gracias por acompañarnos, en misión posible, recuerden que tienen, una cita con nosotros, de lunes a viernes, a las 10 y 30 de la mañana, feliz día, chao, chao, besos y abrazos.